Cuba Información. Yangui Allard es un periodista canadiense residente en Cuba desde hace ya 12 años. Él colabora con diferentes medios de prensa de Cuba, como el propio diario Gramma, y la temática principal de sus escritos y de sus investigaciones periodísticas es el asunto de la contrarrevolución cubana, sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos, etc. En los últimos tiempos, además, colabora intensamente con un muy interesante sitio web, el Internet, contra injerencia. Bueno, estamos en su casa de La Habana. Hola, Yangui. Hola. Realmente, bueno, complacidos y agradecidos de que nos recibas aquí en tu residencia, en tu casa. Un placer, por supuesto, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿qué hace un periodista canadiense ya veterano en esta isla? Ya veterano, eso es, porque me pasé... No viejo, ¿eh? Veterana. No viejo, gracias. Pero en la prensa de Canadá estuve calculando los años. Ayer me puse a calcular. Realmente me pasé 33 años en medios de Canadá, tanto en la radio, pero principalmente en periódicos diarios, con una corporación muy grande ahí, que no la de... ¿cómo se llama? La corporación española del país, pero una muy importante corporación allá que publica tabloides. Y eso, yo estuve absolutamente integrado a esos mecanismos de desinformación de la... De la gran prensa, ¿no? De la gran prensa. Algo muy interesante que me sirvió luego, atacando en este otro mundo de la prensa de izquierda, la prensa y de la prensa latinoamericana, que lucha precisamente contra la injerencia estadounidense o europea en este continente, ¿no? Que trata de ganarse la soberanía que se merece. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es un viejo sueño, de una cierta forma. Tú sabes que cuando yo tenía... Tú no puedes saber, te lo voy a contar. Cuando yo tenía 11 años, era en el 59. En abril del 59, Fidel Castro viene de visita en Montreal, Canadá. Y yo estoy en este momento en un colegio de jesuitas que está frente a un hospital pediátrico que Fidel viene a visitar por la casualidad de la vida. Y nosotros los niños malos pasamos bajo las rejas y nos vamos a ver quién es este personaje que está en el hospital del otro lado, porque Fidel llega con escoltas, con un número de carros y de motocicletas, de la policía y todo eso, un gran show. Aunque no era tan conocido en aquel momento, pero sí le habían dado mucha importancia a esa visita. Y me acercó el carro de Fidel y al momento que sale, porque no era como hoy, las medidas de seguridad eran, visto de hoy, era ridículo, no había... Muy ligera. Muy ligera. Me acerco al carro de Fidel y cuando avanza el carro, nosotros, los tres chiquitos que éramos, le cogimos la mano por la ventana, ¿no? Imagínate. Pero eso me impactó, parece una cosa muy infantil, pero me impactó y me puse a preguntarme quién es ese personaje, porque no eran los jesuitas que iban a enseñarnos lo de la Revolución Cubana. Y bueno, como siempre me interesé en la noticia internacional y todo eso, bueno, tal vez eso me guió, de una cierta forma, leyendo lo que ocurría en América Latina y yo no sé, cosas así que a veces... Mi padre, que era viudo, tuvo una novia cubana, cantante, que pasó por allá con esos grupos musicales que venían a tocar cha-cha-cha en Canadá, imagínate tú, en los meses de verano. Y hay una serie de cosas así que me llevaron en algún momento cuando yo me fui a viajar muy joven, con 18 años, imagínate tú, que estuve en China a 18 años, invitado por una asociación de amistad porque necesitaban un joven en la delegación y por casualidad me mandan por allá y todo eso me llevó a pegarme, a interesarme a las ideas de izquierda y todo eso. Los propios jesuitas tal vez me influenciaron en buscar, por otro lado, la verdad que ellos no difundían. Así que terminé, como te imaginarás, con ideas y ideales bastante diferentes de lo que se propaga en Canadá aún más en esa época, aunque el movimiento nacionalista quebequense era bastante de izquierda y reunía gente muy interesante. Pero bueno, es un poco todo eso, esa mezcla que hizo que con 19 años viajé a Cuba a unas tres o cuatro semanas después de la muerte del Che. Y después regresó a Canadá, empezó a trabajar, voy a trabajar en los medios de comunicación porque yo tenía una facilidad para escribir, para este tipo de trabajo y bueno, eso después de 30 años, algún momento me dije, ahora sí es tiempo de salir de este mundo y aprovechar que tengo un fondo de jubilación para lanzarme libremente hacia donde quiero. Y he retomado contacto con Cuba y aquí estoy. Una historia un poco extraña tal vez, pero sí que me dio después mucha satisfacción de estar por fin haciendo algo correspondiente a lo que pienso de este mundo a nivel político y humano. Uno de los temas centrales de tus escritos, de tus investigaciones, es el asunto de la contrarrevolución cubana, las relaciones de esta con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué eliges, por qué te centras un poco en esta temática? Es, también es el producto de mi experiencia profesional de todos esos años en los tabloides. Porque un tema que se toca naturalmente muchísimo en los tabloides es lo de la llamada crónica roja, la criminalidad, los mafiosos, los bandidos. Yo tenía una especie de facilidad natural para ponerme a buscar más informaciones sobre lo que realmente pasaba en Miami. ¿Quién era esa gente? Es cuando se usa en Cuba, en los medios cubanos, el término de mafia, la mafia cubanoamericana, la mafia terrorista cubanoamericana, no es un invento, no es simplemente una palabra usada para ridiculizar o para dar una mala imagen del enemigo. No, es mafia y terrorista. Es mafia y terrorista. Mafia en el sentido de la mafia de la familia siciliana, que reagrupa gente que viven alrededor del crimen, que viven alrededor... Mira, la comunidad de que está constituida principalmente, históricamente, la comunidad cubanoamericana, es de los herederos de la dictadura de Fulgencio Batista, gente que vivían del crimen, que vivían de los casinos, pero también que vivían del terror. Los apoyos que tenía principalmente al fin de su régimen Fulgencio Batista eran de capos de organizaciones paramilitares en varias partes del país que se acercaban a los enemigos del poder para aterrorizarlos de manera como lo hacen cualquier... El AMPA, como lo hace el AMPA, pero como lo hace más bien la mafia italiana, por ejemplo. La mafia italiana era muy presente aquí y se supone que enseñaron sus técnicas. Pero siguen así, siguen así, siguen así. Para ellos, un enemigo lo aterrorizas, no discutes con él, no te pierdes el tiempo hablando con él. Le metes el terror en el cedro, en su vida. Y así funcionan. De tal forma que me fue muy fácil empezar a analizar, a monitorear el mundo de la... Ese mundo cubano-americano de Miami y a ver todas las características de su funcionamiento. Así son. Son bandidos. Criminales. Predican los derechos humanos. Pero qué cosa más ridícula cuando ellos, estando al poder, hicieron todo lo contrario. Estando al poder, sembraron el terror a través del asesinato. Esa gente no tenía perjuicio alguno de matar a alguien, de destruir sus bienes, destruir su... Y siguieron con lo mismo, luego, en la propia Miami hubo terribles guerras entre clanes de esa mafia. En varios momentos hay varios jefes de pandilla en Cuba que pasaron, que se trasladaron a Miami, que fueron a vivir en Miami. Que luego se hicieron unas guerras increíbles, poniéndose bombas el uno al otro, bajo el carro, en la casa, matando en plena calle. Hubo distintos jefes, personajes de esa mafia que murieron. No víctimas de Fidel Castro, pero víctimas de ellos mismos, de sus enemigos en la comunidad. Hay varios casos. Y de esa forma pienso que hay que analizar, hay que ver ese mundo particular. Tanto el de los años 50, 60, como hoy mismo. Cuando pienso en los Díaz-Balá, por ejemplo, fueron hijos de un líder político de aquel momento. Político, congresista. Congresista del régimen de Batista. Y Lincoln Díaz-Balá fue bautizado por Fulgencio Batista en presencia de Fulgencio, que es su padrino. Imagínense qué más se puede decir. Hoy en día un político de Estados Unidos... Sí, un personaje se retiró del Congreso, pero sigue una persona muy activa en Miami. La última noticia que vi acerca de Díaz-Balá es que era uno de los individuos, de las personalidades locales que usan los negociantes, los hombres de negocio que están detrás de un super casino que se va a construir en Miami. Los casinos era el negocio de la mafia italiana de la Habana. Era el gran negocio de este país durante años. Se dice que la Habana dejaba de vivir el domingo por la noche cuando los americanos se iban por la Florida. y empezaba a vivir el jueves cuando empezaba el fin de semana. Así era este país en aquel momento. La gente aquí te cuenta, la gente que estaba aquí, te cuentan ese movimiento de americanos aquí cada fin de semana que venían aquí a festejar. Y a hacer aquí todo lo que no podían permitirse en su propio país. El mundo criminal, el mundo político de Miami es así. Iliana Rosletín también es otro personaje, cuyo padre era pegado a ese tipo de actividad. Hay que decir, Iliana Rosletín, actual presidenta de la Comisión de Exteriores, del Congreso. Del Congreso, de la Cámara Baja. Increíblemente. Los que manejan en Estados Unidos la política hacia Cuba y hacia América Latina en general, en contra de los países progresistas o de las tendencias progresistas, de la ola progresista que se manifiesta ahora en América Latina, son los cubanos. Los, yo diría más. De origen cubano. De origen cubano, los llamados cubano-americanos. Esa gente no conoce nada de Cuba. Rosletín, que es una cincuentona, casi una sesentona, se fue aquí con seis, siete años y la mayoría de ellos están en esa misma situación. Se fueron aquí con cuatro, cinco, seis años de edad. Marco Rubio, que está ahí, de cubano-americano, nunca puso el pie en Cuba, ni nació aquí. De hecho, se ha descubierto ahora que los padres emigraron antes del triunfo de la revolución. Antes del triunfo, por razones económicas. No tenía nada que ver eso. Nada, nada, nada. Al contrario, tal vez que se fueron también por el ambiente malo que reinaba aquí, bajo Batista. Es que es lo más probable, ¿no? Has escrito también mucho sobre la llamada disidencia interna cubana, que trata por todos los medios de desvincularse, de no aparecer relacionada con las actividades terroristas desde Miami. Sin embargo, existen vínculos, ¿no? Existen vínculos. Primero, nunca condenan al terrorismo cubano-americano. De repente, están muy callados cuando aparece este tema, como cuando aparecen agresiones norteamericanas en cualquier parte del mundo. De eso nunca hablan. Que miles de niños libios mueren bajo los bombardeos. A ellos no les importa nada. No les importa nada. E incluso hubo cosas horribles dichas por líderes de esa pseudo-discidencia mercenaria acerca del propio pueblo cubano. ¿Quién dijo a esa jefa de Marta Roque, que dijo algún momento cuando no importaba nada que los americanos invadieran a la isla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa gente son esencialmente mercenarios, son empleados del Departamento de Estado, pagados y orientados por el Departamento de Estado. Hasta los temas a los cuales se acerquen, hasta su manera de organizarse, hasta sus pequeñas campañas que de vez en cuando tratan de desarrollar en este país, vienen directamente de la sección de interés de América del Norte, que es la pseudo-embajada o la embajada por falta de conocimiento entre los dos países, que existe aquí en La Habana con sus 50 funcionarios norteamericanos, con su centenar de empleados de todos tipos, parientes de funcionarios de otras embajadas proamericanas y algún personal cubano. Es una cosa enorme aquí que se dedica precisamente en gran parte a atender a esa gente. Yo pienso que ni se puede imaginar en Washington una organización así de un país enemigo de Estados Unidos. Imagínense si la embajada cubana de Venezuela o de Irán empezaba a organizar en el país un frente de resistencia al régimen, pagando a la gente, dándoles medios para organizarse, dándoles premios internacionales inventados para esas, en ciertos casos, para ese propósito. notablemente en España hubo de esos premios a Ioannis Sánchez, por ejemplo, que casi nadie conoce aquí, a nadie le importan las reflexiones de Ioannis Sánchez, que generalmente se orientan hacia problemas absolutamente estúpidos, que ni molesta a nadie en este país, que ella se mete unos textos interminables y aburridísimos sobre unos aspectos de la vida en Cuba que ni son preocupaciones diarias del cubano medio. Eso no tiene nada que ver. Y las damas de blanco, que es un otro show copiado de las damas, de las mujeres esas de Argentina, que lucharon con propósitos muy nobles, copiados y reciclados a la manera del Departamento de Estado, pero que son absolutamente ridículas en su comportamiento. Yo las vi circular aquí en La Habana, la gente se para en la calle y mira eso, pero nadie se suma a ello, a nadie tiene la idea, la estupidez de meterse con... Son realmente personas que no les queda nada de orgullo, de sentimiento patriótico ni nada, son gente vacía, vacía de ideas, no tienen nada que proponer, solo buscan crear confusión, crear confusión en particular para el mensaje que vincula, que vehicula Estados Unidos en el exterior. Son productos para el exterior. Yoani Sánchez, la damas de blanco, Elizardo Sánchez y todo. Entonces, esos personajes que aparecen en los cables de las agencias internacionales de prensa, que tienen una complacencia para esos temas, estas personas increíbles. Yoani Sánchez es nada en este país, estrictamente nada, no tiene importancia ni nada. Ella puede lanzar los lemas que quiere, puede lanzar las propuestas que quiere, a nadie le va a dar atención, porque a nadie le interesa eso. La preocupación diaria del cubano es muy diferente, es muy diferente. El cubano medio es más preocupado por sus ingresos, por ejemplo, que son muy bajos, por la situación económica del país, el bloqueo y esas características. De eso sí se preocupa, pero ¿en qué se va a preocupar? de esos temas que, con mucha estupidez, salvo para la propaganda en el exterior, propone el Departamento de Estado y sus agentes. Bueno, Yangui, otra de las temáticas que has tratado en tus textos es el papel de los grandes medios de comunicación en todo esto, el papel contra Cuba, y el papel que tienen algunas organizaciones, llamémosles multinacionales, o ONGs multinacionales, como es el caso de Reporteros sin Fronteras, sus relaciones con la contrarrevolución cubana, con el gobierno incluso de Estados Unidos. Auge y caída de Reporteros sin Fronteras es uno de tus libros. Bueno, coméntanos un poco sobre esta organización desde el punto de vista precisamente de un reportero, de un periodista. Sí, no, eso fue interesante. Aquí, Reporteros sin Fronteras, eso fue escrito en el 2004, por allá. Reporteros sin Fronteras atacaba constantemente a Cuba, pero constantemente cada semana aparecían unas declaraciones de Robert Menard, el gurú de esa organización, el fundador y el que realmente la mantuvo activa durante muchos años. Menard siempre llegaba con un éxito tremendo a través de las agencias de prensa internacionales. Menard decía cualquier cosa, las agencias de inmediato repercutaban su mensaje. Y en algún momento me puse a preguntarme, pero ¿qué hay detrás de eso? Y me puse a investigar. Reporteros sin Fronteras, primero no es una organización popular o nada de eso, es una firma literalmente, es una firma sostenida por corporaciones, principalmente francesas, muy importantes, grandes editoriales, grandes dueños de la prensa diaria, la prensa diaria en Francia, ahora pertenece a millonarios, a multimillonarios y a corporaciones, también a organizaciones comerciales de todos tipos que tienen necesariamente un interés en luchar contra el socialismo, contra cualquier idea progresista. Y atacar a Cuba se repercuta en la sociedad francesa e internacionalmente en un mensaje de odio al socialismo, de rechazo al socialismo. ¿Cuál es el propósito de tantos ataques contra Cuba, contra Chávez? Pienso que de parte de las agencias es para tener un impacto de esos cables en su propio país, en el mundo capitalista. Hablar contra Cuba y Venezuela en España es ciertamente que ayudó o ayuda a la derecha, a la tremenda colonia fascista que existe en sus sierras. Eso es cierto, Robert Menard fue realmente un tipo muy inteligente, muy eficiente, hiperactivo, que apareció, no se sabe precisamente por qué vía en ese mundo, pero se integró en el mundo de las comunicaciones muy fácilmente, por supuesto con los aplausos de la derecha francesa, y tuvo la forma, o encontró la forma de hacerse rico con eso además. Sí, pues seguramente millonario hoy día. Y buscando bien, encontré, me di cuenta, y encontré en documentos del gobierno americano, norteamericano, que recibía dinero de la famosa agencia de desarrollo internacional de Estados Unidos, la USAID, que es en realidad una fachada de los servicios de inteligencia norteamericanos. La USAID está hoy día en muchos países, no solo en América Latina, por supuesto, pero en muchos países del mundo, del llamado tercer mundo, involucrada en todos tipos de proyectos de supuestamente de ayuda, que al final, buscando un poco, tienen como propósito de penetrar la sociedad y de trabajar a favor de la imagen de Estados Unidos, pero también de reclutar agentes en la población, entre la gente influyente de una sociedad, de un mundo, de un país, de la misma forma que lo había enseñado en los años 70, Felipe Ejí, el agente disidente de la CIA, quien renunció a ese, quien abandonó esa agencia de inteligencia para luego escribir libros en los cuales explica los métodos de trabajo de la CIA. Interesantísimo. Además que Felipe Ejí trabajaba en Ecuador, donde hacía precisamente lo que hoy se denuncia, penetrando la sociedad. El Porteo Sin Fronteras es un mecanismo de ese gran aparato mundial de inteligencia de Estados Unidos. Ahora que Menard, de forma muy lógica, abandonó el Porteo Sin Fronteras para aceptar las propuestas del emir, de Qatar, que le pidió de formar en su país un centro de apoyo a la prensa, la libertad de prensa, una cosa totalmente mental. Sí, los que ahora han estado en la línea de frente en Libia, ¿no? Precisamente. Sí, 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 precisamente. O sea, que Menard tiene algo que ver con eso. Menard tiene su papel en eso, y seguramente que se beneficia de un yate en Monaco también para gastarse un poco el dinero, porque sobra el dinero en su cuenta bancaria. Pero el Porteo Sin Fronteras está vinculado a esos organismos norteamericanos de inteligencia, de espionaje, al punto de tener sus oficinas en Virginia, su contabilidad se hace en Virginia, a unas cuadras de la Agencia Central de Inteligencia, una cosa descarada o estúpida, o ambas cosas, que permite también ponerle la etiqueta inteligencia yanqui a esa organización supuestamente francesa. Hay un sitio web muy interesante, muy recomendable, que se llama Contraingerencia, donde colaboras intensamente también, por ejemplo, con Eva Gollinger, la investigadora estadounidense, estadounidense, venezolana, bueno, háblanos. La que llamé algún momento en una entrevista, la sex symbol de la revolución bolivariana, que ya se dio. Su respuesta fue una risa. Pero sí, sí, colaboró con Contraingerencia, Contraingerencia es un proyecto latinoamericano de información sobre el tema de la injerencia extranjera, tanto norteamericana como europea, en América Latina. Esa injerencia que convirtió durante tantos años a este continente en patio de Estados Unidos. La presencia y la influencia de Estados Unidos en América Latina es impresionante. Es impresionante. Cuando uno viaja a través de América Latina, se da cuenta de la penetración que lograron esa gente y América Latina tiene sus características y tiene derecho a su independencia, a su soberanía. Es este tema que estamos desarrollando, que estamos tratando de poner en evidencia y apoyando esa lucha actual para la recuperación de los verdaderos derechos del continente de Bolívar y de José Martí y de tantos héroes que lucharon en su época para precisamente unificar, reunir esos países magníficos que yo quiero mucho, un mundo culturalmente interesantísimo con su identidad propia. Pienso que en este sentido un sitio tal y otras iniciativas importantes en el mundo de las comunicaciones alternativas son fundamentales para luchar contra la cantidad enorme, gigantesca de información, de desinformación y de información falsa que circulan en las agencias internacionales, sea la palabra correcta, son agencias europeas o norteamericanas que de manera constante, de manera intensa, de manera masiva difunden informaciones hostiles a América Latina usando técnicas muy bien refinadas, muy bien concebidas para engañar al pueblo latinoamericano y al pueblo del mundo entero. La imagen que resalta de la mayoría de los textos hechos sobre América Latina está muy mala. Las ideas fundamentales no son difundidas o son mal difundidas o son difundidas de manera engañosa. Los intereses de Estados Unidos y de Europa se reflejan perfectamente en la forma corrupta de usar informaciones a menudo muy interesantes para convertirlas en material de propaganda contra los distintos países de este continente donde la prensa pertenece como es la catastrófica realidad a los grandes poderes económicos. Para alguien que detiene millones en el banco es tan fácil comprarse un diario que comprarse un equipo de pelota. A él no le interesa coger el bate e irse a participar en partidas. Él que lo hace lo hace para el prestigio para darse una imagen y lo mismo lo hacen con los medios de comunicación. Hay tipos que son prácticamente analfabetos que se lograron comprarse periódicos o comprarse imprentas o comprarse la prensa de una forma directa o indirecta o controlarla. Es perfectamente escandaloso pero es lo que precisamente se produce en ese mundo. Por último, Yangui, te quería preguntar un poco sobre tu experiencia en la prensa cubana, con qué medios has colaborado y colaboras, cómo ha sido esta experiencia. Es muy interesante, es otro mundo realmente, hay que decir. A mí me hicieron a veces la pregunta ¿cómo era lo del tema de la libertad de prensa en Cuba? Parece una pregunta trampa y lo es y lo es en ciertos casos y siempre contesté ¿para quién no está al tanto? Cuba es un país en guerra, no se trata de Mónaco, no se trata de la prensa de Ginebra, no se trata de la prensa de la prensa sueca, estamos en un país agredido por Estados Unidos desde 50 años, Estados Unidos que quiere nada menos que sofocar a Cuba, que sofocar a Cuba y adquirir a Cuba luego, anexarse a Cuba. Si alguien que no está, que no tiene conceptos históricos de la situación de Cuba no puede entender nada a la situación cubana actual, la lucha contra Estados Unidos, con Estados Unidos, no nació con Fidel Castro Rus, nació mucho antes, al principio, al final del siglo XIX, Cuba terminaba su lucha, la lucha para su independencia, tal vez el último país de América que se liberó la presidencia española, y ¿qué pasó? Los americanos llegaron aquí en el mismo momento que se retiraban los españoles y robaron la revolución cubana, se la robaron, pusieron aquí a proconsules, a gobernadores, a individuos que venían aquí a enseñar a los gobiernos cubanos a gobernar y les daba las orientaciones que deseaban acerca de su conducta. Eso es la historia de Cuba y eso terminó con Fidel Castro, terminó con Fidel Castro pero empezó otra guerra, la guerra de 50 años que estamos viviendo actualmente. En los meses, en los días que siguieron el triunfo de la revolución cubana, ya se creaba en Nueva York un grupo contrarevolucionario dirigido por el propio padre de los Díaz Bará, la Rosa Blanca un grupo terrorista ni había pasado 30 días, no se hablaba ni de comunismo ni de socialismo, se hablaba del final de la dictadura proamericana de Fulgencio Batista. Esto es la historia de Cuba y la prensa cubana refleja esa situación, es una prensa militante, no se puede pensar en Cuba en una prensa liberal que habla de los estados de alma, de las cantantes norteamericanas, del último disco, del último CD de Shakira y de su divorcio de Ricky Martin o de no sé qué, otro artista. Ese tipo de desinformación también no se ve por acá, pero aquí esa prensa está orientada a luchar contra el enemigo fundamentalmente con varios defectos en ese momento precisamente se está discutiendo mucho este tema para tener una prensa más informativa a veces menos tal vez burocrática porque ha tomado esa prensa en el curso de los años ha necesariamente tomado malos hábitos maneras de trabajar que no corresponde en una prensa moderna y eficiente hay mucho que corregir en el funcionamiento de la prensa cubana pero es una prensa que es nacional es cubana y lucha para los intereses de Cuba y no para los intereses de los negociantes de los dueños de empresas ni de corporaciones ni nada de eso es una prensa que lucha con la visión del interés del pueblo cubano ahora yo trabajo en la prensa en Granma en particular a mí yo tengo no tengo otra cosa que amigos en Granma me encanta el equipo la gente hay gente buenísima en eso el director de Granma Barredo es un personaje formidable que aprendí a descubrir y que me impresiona mucho es una una prensa que seguramente se transformará bastante en los próximos años en el curso de todos los ajustes que se desarrollan en ese momento en la sociedad cubana en esa rectificación del socialismo cubano en su adaptación al mundo moderno y también a las circunstancias objetivas del mundo latinoamericano de hoy no estamos más en la guerra fría que oponía la Unión Soviética al mundo capitalista ya pasó estamos en otras etapas América Latina es un apoyo muy firme para Cuba Cuba puede ahora respirar como no lo podía antes puede contar con amigos seguros en América Latina gente que piensa en función del bien de Cuba de su desarrollo de su futuro y pienso que en eso estamos entre buenas manos y que que Cuba evolucionará ciertamente de manera muy interesante y en los años en los meses en los años que vienen